Música 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 Y aguanta por el querer Y yo no cambio, no encuentro el que se ha brindado Mirando todo el día, vincularse en el sol Y yo no sé, y siento con mi cuerpo Y yo soy el sueldo, y yo soy el sueldo 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 Y digamos que esto puede haber Podemos el sueldo, y yo soy el sueldo Y yo soy el sueldo Y yo soy el sueldo ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!